Aplausos Música Me encontré la vieja mafia Yo pude ver un mundo diferente Tal vez es cuestión de perspectiva Pero ya siento mucho mejor No me siento más con las filosofías Solo es la forma que tengo de ver la vida Cerca de los bolsillos la alegría No llevamos a hacer más el amor No pierdes todavía Para despertar Abre tus ojos no lo pienses más Y no lo busques en otro lugar Está dentro de ti Y para descubrir Que hay mi broma que ha reverido en ti Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Probaré la vida mañana Para ver si puedo conocerte Un rechidito de mano a distancia Y todo se ve mucho mejor Es un momento convertido en poesía Que levanta las ganas Y malos días solo Saca de los bolsillos la alegría Saca de los bolsillos la alegría Porque vamos a hacer más el amor No pierdes todavía Buenas noches, Mayer, para que no está bien Y para despertar Abre tus ojos no lo pienses más Y no lo busques en otro lugar Que está dentro de ti Y para descubrir Que hay mi broma que alrededor de ti Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Si hubo realidad no la vivía No pienses en volver No pienses en volver Tú, vuela, vuela, vuela Y para despertar Abre tus ojos no lo pienses más Y no lo busques en otro lugar Que está dentro de ti Y para descubrir Que hay mi broma que alrededor Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Y para despertar Abre tus ojos no lo pienses más Y no lo busques en otro lugar Que está dentro de ti Y para descubrir Y para descubrir Que hay mi broma que alrededor de ti Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Vuela Vuela, vuela, vuela